Yo soy fashion, míramelo de mí, me levanto ante la 7-10 Yo te doy punto como otro bello, porque tú sabes mi flow estero El tipo gusta una William Levy, ando blanco como J.C. Perry Es que siempre me es del Justice cuandochuto no eres J.C. Perry Say, I don't fuck but I'm for the grand, ain't no love as I made her a friend Fuck a J, I'm doin' a flip, ain't no love as I'm Jay好不好 Oh 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 Estoy bebiendo ol borroa, con紅ote, con colote Pues del paré vamos pa'l hotel Soy salvaje, no soy de montés Llegate els tagres, apúrala el mé Door más Se los diré, y nos se lo conté Se puso a mover Yo le eché, doy, me desmonté Pueden cojones y se desbloqueé Say, I don't fuck, but I'm fucked again Ain't no love, yeah, I'm a little friend Fuck a J, I'm doin' a fuck Ain't no love, yeah, I'm take it back